Amigos, carrerita troll Ojo que la carrera troll le ha creado el amigo Chris Y dice, o sea, en la descripción de la carrera pone Que tenemos que intentar huir de casa de Franelo O sea, tenemos que huir de la casa de Franelo O sea Bueno, espérate que me... Estoy un poco mal situado ahora mismo Vale, ahí estoy bien Eh... ¿Cómo que tengo que huir de la casa de...? ¡Ah, que está la casa de Franelo! Anda, mira que bonita, eh, Fran Mira, aquí es donde ve Fran los directos Aquí es donde ve Fran los directos ¡Qué guapo, Chris! Vale, una piscinita donde se trae Fran a las minitas Vaya, vaya, Franelo Con que aquí es donde mete Franelo el pepinillo Vaya, vaya Cositas que poca gente sabe, chicos Cositas que muy poquita gente sabe A ver, a ver Que más tiene por aquí Franelo Oye, la salida tiene que estar detrás de una de estas cajas A mí no me toquéis los huevos Seguro, cien por cien Cien por cien, eh ¡Ojo, el baño! ¡El lugar de las pañarigas! ¡Se vino! ¿Esto qué es? Ah, no, está en el garaje, loco Es en el garaje Bueno, aquí tiene Franelo la Lambo Las dos PM en la muñeca izquierda En fin Vale, está detrás de la caja ¡Ah, que tiene piso de arriba! ¡Que tiene piso de arriba! ¿Cómo está monetizando Franelo últimamente en Twitch? Que se ha comprado una casa con dos pisos Eh, bro, os va a caerle una pelota a la cabeza Cuidado ¿Ojo? ¡Nah! Bueno, la vida Oye, Fran, te podrías haber comprado otra cama También te digo, hermano Que parece que es la cama de Minecraft, ¿sabes? Vaya camita que tiene Fran, eh Claro, mirad lo larga que es ¿Para qué? Para que le quepa el pene Lo tiene tan largo Que es que no le cape Como sea más pequeña la cama Increíble, Franelo Increíble ¿Qué gasoblón te has buscado, bro? Y el arquitecto ha sido Chris, eh Chris, ¿cómo se la ha sacado Chris, eh? Oye, bueno Aquí estamos todos disfrutando de la casa de Franelo Pero como salgo Como salgo, chicos De la casita de Franelo Como, oye, de verdad Puede ser la mejor carrera de atrás de la historia Creo que puede ser la mejor carrera de atrás de la historia, eh Hay que quitar las cajas estas Vale, aquí detrás no hay nada Diría que aquí tampoco O habrá que buguearse o algo, eh Aquí diría que tampoco Poco Hostia, cómo lo he cazado Hostia, cómo lo he cazado Al que se iba, eh Cómo lo he cazado Pues menos mal que lo hemos visto Si no, nos hubiéramos vuelto locos Vale, pongo una flecha para acá Hay que nadar Uf, pues menos mal que hemos huido, eh Anda que es tonto, Franelo Mira dónde se ha puesto Mira dónde le ha mandado a Chris a construir la casa En el puerto, eh Increíble Es que Franelo maneja billetes, chicos Franelo maneja billetes Que lo sepáis Vale, pues Ahora hay puntos de control por fuera De troll también Creo que son cinco los que he leído en la descripción Así que vamos a ver De momento Bueno, Fran es que es un ser bastante acuático Le gusta bañarse en exceso O sea, Fran es una persona que le huele el sobaco demasiado Hostia Hostia, 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 hostia Hostia, bro, bro, bro Bro, bro, te ha pasado Bro, ¿te encuentras bien? Se le ha metido una valla por el ojo a este chaval, eh Ay, Dios mío, Axelito, hijo Ha cogido la valla y se le ha perreado la valla, eh La ha embarazado, tío Vale, amigos 9 puntos de 45 El principio de esta guerra de troll Creo que ha sido el mejor principio de la historia Y ahora Comenzamos con los puntos troll, chicos Los puntitos trolls Vale Hay que subir aquí arriba, ¿verdad? Effectively wonder, my friend Vale Es que va a ser la típica de arriba de la... ¿No? ¿No pensáis que va a ser la típica de arriba de la obra, tío? No creo que hayan puesto eso ahí Es que sería tan típico, ¿verdad? Sería muy típico que lo pusieran ahí, ¿no, chicos? ¿No creen? Bueno, alguien yo creo que va a subir Vale, cuidado que aquí dentro Se puede entrar Vale, no hay nada Nada, aquí ni nada Vale, de momento nadie se lo pasa, chicos Vamos a reparecer Vamos a reparecer Calma, 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 calma A ver, con calma, chicos Con calma Yo quiero ver cómo ella lo menea A la... Que zona un poco extraña, ¿no? Se están subiendo a la grúa ¿Hay gente que se está subiendo a la obra? Vale, espérate Nada aquí tampoco Vale De momento no se lo pasa ni Dios, eh, chicos Creo que este primer punto va a ser... Uy, ahí hay un parking Que está subiendo ya uno Bro No, no, no Por el parking no es, por el parking no es Vale, vale, vale Eh... Hostia, estoy todo rayado, te lo juro, eh Estoy ahora mismo un poco despistado, chicos A ver, ahí hay otro parking Pero es que no creo, ¿no? La... Bro Eh, chavales Ay, mi padre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay, Dios mío Esto es increíble, chicos Esto es increíble Madre mía de mi vida Claro, es que he visto un coche volando muy cerca del punto Pero no tan alto como desde la obra, ¿sabes? Y digo, hostia, no me cuadra Y digo, pero ¿dónde está la rampa? Está metida en un arbusto Está metida... Bueno, estoy flipando A ver, chavales Chavales, os quedáis ahí pillados Eso es, eso es, eso es Vale, vale, vale Había que escaparse de ahí como fuera, chicos Hostia, qué buena, eh Qué buen punto de control, eh Qué buen punto de control Ha sacado el... Ha puesto ahí el amigo Chris, eh Brutal Vale Cuidado con la farola Uf Vale 12 puntos de 45, chicos Y vamos a por el siguiente Bien, hemos estado al menos atento Es que no sé por qué No habéis dicho que no me he alejado mucho del punto Me daba la sensación de que no iba a estar tan lejos, tío Porque, no sé No sé Me daba la sensación de que no iba a estar tan lejos, hermano La iglesia, no me lo puedo creer La iglesia de mi vida, chicos A ver, aquí hay un parking aquí al lado No creo que sea por aquí Esta es la iglesia que yo siempre intento buscar la solución Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vale, aquí está Esto, efectivamente Vale, puede que aquí haya turbos invisibles No No hay nada, ¿verdad? Vale, no hay nada Pero, che, creo que hay que subir bastante alto, eh No sé exactamente dónde hay que subirla, ¿verdad? En plan No entiendo Está el punto como entremedio de la... Entremedio de la iglesia Es raro el punto donde está Vale, vale, lo veo El salto es de aquí atrás Ojo que hay un... Tío, espérate que puede que haya un salto aquí Vale, creo que lo han encontrado, eh No, es troll, es troll, es troll Vale, te pone que es por ahí Pero no es por ahí, es troll Vale, no es troll, no es troll No es troll porque Ken se lo acaba de pasar No es troll, no es troll Simplemente hay que ir a la autopista Como acabamos de ver Hostia, menos mal que estoy hoy avispahillo En cuanto a ver cómo se lo pasa a la gente Menos mal Porque si no Me estaría comiendo una mierda Es que he visto ahí dos flechas Pero digo, hostia Es demasiado evidente, ¿no? Pero no, es que este punto de control Es un poquito más fácil que el anterior, chicos Tampoco me voy a poner todo tan complicado Vale, vale Al menos sabemos por dónde es No hay que ir muy rápido, ¿verdad? Espérate Hostia, Dani, por favor Veinte años jugando al GTA Y no eres capaz de saltar por el medio de una rampa, tío Veinte años jugando al GTA, chicos No soy capaz de saltar Sin que me tiembre el veo, todavía Vale, este salto es buenísimo Ay, 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 ay Es que de verdad Tengo la... Tengo la suerte Te prometo que tengo la suerte De una pizza prosciutto La madre que me parió, tío La madre que me parió, de verdad, eh Qué asco de vida, chicos Vale, calma, 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 calma Girito por aquí Y lo que más miedo me da Es que Fran va primero Se ha escapado Y ya está mirando el siguiente punto ¿Sabes? Hay que saltar contra la pared Realmente mejor, ¿no? Es que soy medio bobo, tío Al final El hacer el salto ¡Me cago en mi padre, tío! ¡Madre mía, tío! O lo hago ahora O me meto un tiro en el pene ¡Me cago en mi padre, de verdad, tío! ¡Cómo la estoy liando, eh! ¡Cómo la estoy liando, chicos! La madre que me parió, tío Bueno, chavales Eso se ha pasado un poquito, eh Vale Vale, voy a poner el coche Vale, voy a poner el coche ¡Me sirve! Nah, nah, nah Gente, volando Nah, 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 nah Vale, tengo que subirme No sé dónde voy a subir, eh ¡Ah! ¡Ah! Vale, que está hecho Para niños pequeños Que te ponen el freno y todo Lo mismo está hecho Para niños pequeños Que te meten un dedo por, ¿sabes? En plan Al amigo Chris Le gusta un poquito Una de cal y una de arena, eh No le gusta tampoco Ser muy buena gente Te hace Te hace una recreación increíble De la casa de Franero Pero al mismo tiempo Te está metiendo un dedo por el culo, eh Cuidado con Chris Cuidado con Chris Está jugueto con Chris hoy, eh Vale Fran se ha pasado, creo El sí Ah, no, no, no Te la has pasado, Fran Te la has pasado, Fran Fran, te la has pasado, Fran Te la has pasado, Fran Se la ha pasado, Fran Ya, tío Pero, Fran Sinatra Por favor Pero, por favor Como que te la has pasado ya Desgraciado de la vida A ver, chicos Trabajen Trabajen Busquen, chicos Busquen, chicos Trabajad Vale, a ver Calma, calma Calma, calma Aquí encontramos la solución El otro día ¿Os acordáis? Aquí, obviamente, ahora No va a estar Efectivamente, my friend A ver A ver si paran de chocarme ¿Sabes? A ver si paran de tocarme Lo que viene siendo El cojón izquierdo Uy Aquí hay una rampa Uy ¿Fumo? ¿Es? ¿O no es? Esa es la cuestión ¿Es? ¡Es! ¡Es! ¡Vamos! ¡Rolando, gente! Bueno, me quedo perfecto Para saltar De locos ¿Qué le gusta? 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 Cuando ya parece que Que está todo solucionado Cuando ya parece que Todo pinta bien, amigos Dedito para el culete 29.45 Franelo Joder, creo que se acaba de pasar El siguiente punto Justo ahora mismo Tío, me cago Mi padre Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Tío Porque claro A medida que vamos Que ya se ha pasado Este también El desgraciado Vale, esto tiene que ser fácil Porque si se lo ha pasado ya Tiene que estar La solución En esta casa O sea Literalmente En esta casa En esta casa No hay una mierda Pues en el cementerio En el cementerio 100% confirmado De verdad os lo digo Bro, de verdad De verdad Porque el árbol No me permite entrar Va a estar en el cementerio 100% Amigos Lo encontré Espérate que me ha chocado Con la tumba de Es que diga lo que diga Me vaya a afundar ¡Ah! ¡Ah! ¡B! Esto me imagino Me convierto en una oveja ¡Ah! Que Fran ya ha terminado La carrera ¡Perfecto, Fran! ¡Enhorabuena, bro! ¡Qué buena, bro! ¡Qué bien ha jugado, Fran! ¡Qué bien lo has hecho, bro! ¡Enhorabuena, eh, Fran! Gracias, Fran Muchas gracias, bro Si pillamos carrera Ya nos lo pasamos Que lo sepáis ¡Qué bien, Fran! ¡Qué bien! ¡In! No, no llego ni de coña Joder ¡Ah, vale, 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 vale! Es que por un momento Pensaba que estaba drogado Chicos, la verdad ¡Ah, vale, perfecto! ¡Perfecto, amigo! Vale, muy bien Bro, tengo fatiga, chicos Tengo un poquito de fatiga Me está entrando fatiga, chicos De verdad Me está entrando fatiga, chicos Me está entrando fatiga Me está entrando fatiga Me está entrando fatiga, chicos Me está entrando un poquito de fatiga, chicos Tengo fatiga, mamá Vale, he intentado frenar He intentado frenar, pero ¿sabéis por dónde se ha pasado el juego la frenada? Por los cojones se la ha pasado el juego, chicos Se la ha pasado por los cojones, chicos A ver, no, yo creo que si freno bien duro Creo que puedo llegar ¡Hombre, Franco! ¿Qué pasa, Franco? ¡Venga! ¡Franca, anda, me toquen los huevos, bro! Que ya me has tirado la piscina, a ver Que lleva la anda, tío Y... Espérate, 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 que tengo problemas Espérate, 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 que tengo problemas ¡Es que cómo me tocáis los cojones, de verdad! Sois especialistas en tocarme los cojones, increíble O sea, sois mis rascadores personales de mi cojón Es increíble ¡Bro! ¡Quítate! ¡Contra, contras amarillo de mierda! Bro, ¿por qué no se me activa el turbo, chicos? Eh, tengo que... No sé, tengo que tocarme el pene para que... Bro, de verdad, porque se activa el turbo cuando estoy mirando para la piscina Y cuando estoy mirando para la rampa no se activa el turbo De verdad, me está empezando a escocer el culo Bro, de verdad ¡Salas, dale! Sí, todos te hemos visto, Salas, de verdad Te hemos visto todo, Salas Puedes pasártelo, ¿eh, bro? Te hemos visto todo, Salas Salas es un chupacámara Es un chupacámara de cojones, bro ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! Bro, no es por ahí, ¿eh? Sí, es por ahí Se lo ha pasado, se lo ha pasado Que ven por aquí Es por aquí, chicos Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, tío Es por aquí Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no me peino, tío Si me hubiera peinado, me lo hubiera pasado, tío Yo, el amarillito este, tío Porque está todo el tiempo en medio, bro Bueno, pues no sé cómo lo hacen La verdad, en plan... No sé cómo lo hacen, chicos La verdad Hoy estoy un poco espeso en esta carrera, la verdad Estoy un poquito espeso, lo admito Ahí está, bro Ahí está, amarillito Detrás de mi culo ¿Dónde debes estar? Olíndome el culo Vaya Chicos, no puedo más, tío Ay, que estáis haciendo trampas, desgraciado Claro Claro, es que así también me pasó yo la carrera Troll, modo historia, me dice Frank Por el chat, ¿sabes? Habrá hecho el modo historia cuatro veces El desgraciado, ¿sabes? Chicos, no me hagáis ese bug Por Dios ¡Franco! Me están diciendo que... Bueno, conmigo ni funciona el... ¿Cómo se hace, chicos? Hostia, cómo has entrado, ¿eh, Franco? Increíble, ¿eh? Mira cómo, 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 cómo... Mira cómo entré en la piscina, Franco ¡No! El salto que todos buscábamos, chicos Me medio bugué un poco Joder, es increíble Es que no llego por un metro Es completamente espectacular Te lo juro, ¿eh? Eh, pero, eh, lo he hecho bien el bug Lo he hecho bien el bug O tengo que esperar más en el... ¿Qué hacéis la protagonista de Gera 6, tío? ¿Qué hacéis Lucía, tío? El coche boca abajo Ah, el coche boca abajo Tócate los cojones ¿Verds qué te pasa, bro? De verdad Te huele la boca a pimiento, bro El coche boca abajo Le meto al modo historia Lo cancelo Ni así, chicos Ni así, chicos Ni así, chicos Ni así, chicos Es increíble O sea, de verdad Es completamente regular El coche boca abajo Le meto al modo historia Caigo Ay, de verdad Así también me paso yo la carrera troll, chavales Que dais asco todos Cris No puedo salir, Cris No puedo salir, Cris Se te ha olvidado quitar ahí una... Una pared, Cris Cris, se te ha olvidado quitar una pared ahí ¿Has visto? Aquí lo has hecho bien, Cris 34 puntos de 45, chicos Acabo de marcarme una trampa Como... Como mi pene de grande Bueno, entonces una trampita de mierda Vale, vale Ah, vale 25 segundos para el NF Perfecto, chicos O alguien me dice la solución O estáis todos expulsados de la cría ahora mismo Pero, ¿dónde está la solución? De verdad Tengo 18 segundos para pasarme esto De verdad ¿Dónde está la solución? ¡Hostia! Pero, ¿dónde está la solución? Tengo 18 segundos para pasarme esto Chicos, ¿dónde está la solución? Chicos, ¿dónde está la solución? Chicos, de verdad De verdad, chicos Es el último punto, ¿verdad? A ver, os digo una cosa No me siento mala por haber quedado en el NF O sea, he quedado en el NF Porque he sido la única persona legal Que no hace trampitas Chicos, también os digo O sea, en ningún momento Se me ha pasado por la cabeza Hacer trampitas Porque ese bug es repetido Y he dicho mil veces Que no quiero que lo hagáis Lo ha hecho todo el mundo, chicos O sea, debería expulsar ahora mismo A todo el mundo De la cría O sea, pero a todo el mundo ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si no me quedo sin gente Que jugar en Play 5 Porque no tengo ¿Sabes lo que te digo? No hay más gente para jugar Por lo tanto, no puedo expulsar a nadie Pero, chicos Por favor De verdad, chicos ¿Qué hacéis haciendo trampitas? Por favor No hagáis eso, chicos